Se ha corrido la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2023, etapa de 179 kilómetros, en la que el ciclista neerlandés Gud Poels ha sido el ganador. Con un tiempo de 4 horas 40 minutos y 45 segundos, hizo parte de una amplia fuga y ha sabido llegar por delante de Gud Van Aert y Mathieu Bourgadou. El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez no tomó partida en el día de hoy después de la caída sufrida el día de ayer. Hablando de caídas, por la imprudencia de un aficionado, se presentó una caída múltiple en la que no pasó a mayores. Hablando del liderato, una vez más, Jonas Vingegaard ha sabido mantener la camiseta amarilla luego de pasar los Alpes. Vingegaard supo controlar los ataques de el esloveno Tadej Pogacar y esta vez sobre la meta fue él quien pasó por delante. Así está el top 10 de la clasificación general. La próxima etapa se correrá el próximo martes ya que este lunes es jornada de descanso y se viene nada más y nada menos que la contrarreloj individual. Una cronoescalada de 22.4 kilómetros que definirá muchas cosas entre los primeros de la general. A todos, muchísimas gracias por su like, gracias por permanecer conectadito siempre con nosotros, por suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre tu favorito para ganar esta edición 110 del Tour de Francia 2023. Somos talentos y no a no. Soy Jonathan Seña y en el Tour de Francia 2023 te mantendremos informado.